Villaclara se aprecia de tener entre los miembros de la UNIAC a la escritora pinareña Lidia Meriño, una incansable mujer que pausadamente vive para hacer realidad diversos proyectos literarios. Al llegar a Santa Clara encontré un terreno fértil. La unidad de aquí ha sido muy activa, con proyectos interesantísimos, con una membresía, con mucho talento, con una calidad artística elevada. La filial de literatura del Comité Provincial de la UNIAC en Villaclara tiene un alto nivel profesional y artístico, ofrece loables resultados y entre las firmas autorales que aportan a esta cosecha literaria y cultural se encuentra Lidia Meriño con el proyecto La Hojita Suelta. Que ya tiene 11 años de creado el taller, del cual ha obtenido también resultados magníficos, sobre todo en el vínculo creativo con estos niños, en el desarrollo amplio que me he propuesto siempre, que tengan no solo en cuanto a la literatura, sino a la apreciación de las artes en general. Otros proyectos interesantes que hemos realizado en la UNIAC han tenido muy buena acogida, ha sido el patio de mi casa, por ejemplo, que se ha desarrollado en distintos momentos del año, y en el cual el propósito fundamental ha sido que sea un proyecto inclusivo, que llegue a toda la infancia posible, a todos los niños. A esta escritora no solo le entusiasma su hacer individual, pues tiene la capacidad de incentivar, de convocar y motivar a los demás. Porque esa creo que es una de las funciones también de nosotros, los miembros de la UNIAC, no solo crear nuestras obras, sino expandir toda esa creación artística a la sociedad. Otro de los proyectos que también es un proyecto itinerante que realizamos por las escuelas especiales y las casas de niños sin amparo filial, el proyecto de Tu Casa a la Mía, que lo realizo con la actriz Carmen Margoyes, y bueno, vamos a estos lugares y llevamos allí, bueno, Carmen con sus títeres, y bueno, yo con los libros y hacemos intercambios con estos niños que tienen características especiales. Aporta Lidia Meriño todos sus saberes a la UNIAC y a la literatura cubana de estos tiempos. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.